Ahora sí, pues no sé qué hay acá en estas bolsas, aquí hay una alfombra también, miren Hay una alfombra amigos Miren, hay dos balones Hay dos balones por acá adentro ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Hoy estamos listos para grabar este episodio número 3 De, bueno, lo que tiran en Ecuador Así que bueno, vamos a visitar hoy uno de los barrios también muy pelucones Como lo conocen chicos Y bueno, esperemos que el día de hoy sí encontremos algo novedoso, algo chévere, algo súper pacán En este episodio número 3, como les digo Y bueno, con mucha vibra, con muchas ganas Hemos llegado creo que un poquito temprano, antes de que pues vayan a sacar la basura por acá Y estamos ya listos, preparados, con cámaras y listos Ahora sí como que vamos a estar más, más chévere Porque vamos a poder agarrar y abrir así con total tranquilidad ¿Verdad amigos? Así que nada, vamos a iniciar este episodio 3 De lo que tiran en Ecuador Bienvenidos ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí lo que está nada más han tirado Como pueden ver Es una escalera, ¿no? Una escalera de madera Bueno Pueden servirle para algún maestro A veces te salvan de mucho estas escaleras de aquí, ¿no? Es de maderita Y pues ahí la dejaron Ahí la han dejado tiradita nada más Miren Bueno, vamos a seguirle por aquí amigos A ver qué mismo Seguimos encontrando en este barrio De acá de Quito Voy a subir Miren, todo esto Que ven para allá Toca subir A ver qué hay amigos Ahí vemos que está una silla Como la podemos ver Bueno, aquí hay Hay gente que deja por ejemplo estas cosas aquí Incluso hay un cuadro, miren Así Como pueden ver de esta niñita, ¿no? Hay cuadros Más cuadros por acá Ah, no, son maderita Pero la silla ¿Cómo la ven amigos? Ustedes, ¿ah? ¿Qué tal? ¿Cómo está la silla? Yo la veo bien, ¿no? Incluso alguien que quiera darle un segundo uso Podría Darle un segundo uso a un amigo Porque como podemos ver Está simpaticona Este cuadro me Me llamó la atención Este cuadro de aquí Miren Está bonito, ¿eh? Por atrás de maderita Y todo eso Y bueno Y la sillita que está pues Como podemos ver Ahí amigos Súper Súper bien, ¿eh? Ahora sí Pues no sé qué hay acá En estas bolsas Aquí hay una alfombra también, miren Hay una alfombra, amigos Para que quiera llevarse esta alfombra Por aquí Miren Hay alfombra Y bueno Por acá basura En estas taxas Pero esta alfombra Se la ve Se la ve buena, amigos Miren Esta alfombra Se la ve muy bien Ay, ay, ay ¿Sí ven? Está súper cool Y si la abrimos Miren Está bien Está completa Es de un edificio Me imagino Miren Ahí dice Edificio San Remo Ahí, ¿no? Es lo que hay en esta En esta primer En esta primer calle, amigos Y la silla todavía aguanta un poco más Aquí es como de unos De unas puertitas No sé Pero bueno Es lo que hay, amigos Voy a dejar esto como estaba Y bueno Por acá Miren Hay alfombras Si vemos esto Miren Encontramos Con alfombras Aquí hay Un estuche de algo Pero bueno Acá hay otra alfombra más Serían dos alfombras, amigos En esta parte de aquí En estas fundas Entonces Como podemos darnos cuenta Hay cosas que todavía Se puede dar un segundo uso Esto Yo juraría Que está muy bien Esta alfombra que ven aquí Como ven Todavía tiene Es muy sana Y puede servir Podría servir Para algo más Y esto pues obviamente Está a la basura Y la gente que pues Realmente quisiera eso Se la lleva Y listo, amigos Se la lleva Bueno Ahí hay dos alfombras Y una silla Y un cuadro Que me gustó mucho En esa parte de ahí Voy a seguir por acá, amigos Bueno, amigos Y como ven ahí Pues En esa primera parte Si habían unas cosas Que bueno Dos alfombras Que están pasablemente Bien, amigos Les prometo Que si andara En una En una camionetita O algo así Las llevaba, ¿no? Porque Imagínense Son dos buenas alfombras Una lavadita Por ahí Y queda bien, ¿no? Ahora la gente va a decir Que también las alfombras Me las he traído En la mochila De pronto Y las he dejado ahí Porque así me estaban Comentándola otra vez ¿No? Del casco Y todo eso Que lo había llevado yo A propósito Pero bueno Ustedes como pueden ver Ahí Dos alfombras muy buenas La café La más clara Estaba mucho mejor Yo creo que con una Con una pequeña Limpiadita ahí Pues Quedaría espectacular, ¿no? Seguimos recorriendo, amigos Me voy para acá arriba A ver qué Que hallamos Miren Me voy para acá, amigos Voy a seguir esto de aquí A ver Si es que hay o no hay Afuera algo Bueno, aquí vamos A ver, amigos Aquí tenemos Botecitos de basura Aquí hay O sea, para el buen reciclador Aquí hay Muchas cosas, amigos Hay Demasiadas cosas Bacanas En este Lugar, ¿no? Porque O sea, tú puedes abrir eso Y Pues sacas Cualquier cosa Reciclable Hay botellas Cartones Que te pueden servir, ¿no? Para el reciclaje Vamos a ver por acá Vamos a ver aquí Como les digo, amigos Para reciclaje Hay cualquier cantidad De De fundas O sea, de material Para reciclar Igual Vamos a ver Esa funda de aquí Son solo materiales Que sirven para reciclar, amigos Cosas de basura Como ven Y Incluso comida Hay ahí Como un pan Lo que estamos viendo En este lugar de aquí Esto de aquí Por aquí Solo plástico Bueno, amigos Aquí tengo Vamos a ver Que hay en esta bolsita Aquí Wow, miren Miren Aquí hay, amigos Chacharillas Que, pues La gente tira, ¿no? Este es como un Como un Vaya Para los buzos, ¿no? Miren Una patita Está completita Y bueno Vamos sacando Lo que hay aquí Y aquí también Tenemos una pistolita De agua Miren, amigos Recuerden que En los carnavales Se puede Se puede jugar, ¿no? También Se hace así Me imagino Que está dañada No sé O no Está bien, ¿no? Solo que necesita Más presión Y Es una pistolita, amigos De Agua Wow, que está funcionando Me imagino que bien Miren, acá Ya está Aquí está, amigos La otra La otra patita De Del Del traje de buzo O sea, eso está Completita Las dos patitas Como vemos ¿Verdad? ¿Qué más tenemos por acá? Unos Como lentes O gafitas Para el agua Aquí está un Equipo completo De Miren juguetes, amigos Para los chicos De navidad Ah, mira Y esto es el La cosa que Que se Que se toma Para respirar aire Creo que es esto, ¿no? Entonces Vemos Eso se pone En la boca Se pone En la boca, amigos Y bueno Más cositas Miren, más chacharillas Acá hay unas Tipo gafas ¿Si ven? Miren las cosillas Que están saliendo ahí Súper bien Aquí es una funda Una funda Llenita de estas Esto de aquí Si me gusta Me interesa Miren, para el agua, ¿no? O sea, te pones aquí Los binoculares Y Te pones En ¿Cómo es? En la cabecita Y listo, amigo ¿Qué más chacharillas hay? Más pistolitas De agua, ¿eh? ¿Están? Solo aquí le falta Su tapita Pero me imagino Que está Dentro de todo Este revuelo ¡Wow! Otra patita Para nadar Serían tres ¡Wow! Y tenemos como Salvavías O cosas así Para ponerse Estas para que te ayuden A flotar en el agua, ¿no? O sea, esta bolsa Estaba es De llenita, amigos De De muchas cosas Y si podemos ver acá, amigos ¿Ah? Miren Hay dos balones Hay dos balones Por acá adentro Seguimos encontrando Más patinetitas ¡Esp! Miren Miren cuántas cositas Hay ahí Todo esto, amigos Es increíble Y acá Otra Otra cosa Para respirar Esto me parece Muy novedoso Te pones la boca aquí Y pues Sacas aquí Esta está sanita En su totalidad, ¿no? Te metes la boca aquí Y con esto respiras ¡Wow! Esto Me parece algo Interesante, amigos ¡Oh, yay, yay! Una tortuga ninja Esta sí que Me agradó mucho, ¿eh? ¿Cómo la ven ahí? Miren la tortuga ninja Entonces Hay algunas cosillas Muy simpaticonas Por aquí, amigos Miren Más binoculares Aquí Esta bolsa casi, amigos Yo no diría que es de basura Sino que es Es llena de puro juguete Es una boya Una salvavida ¡Ay, ay, ay! Este tanque no sé de qué sea Pero miren Esto está lleno de puras chacharillas Puras cosas Interesantonas Que pues Miren Juguetitos Pero eso Ahí hay dos balones, ¿no? Como ven Uno de básquet Y Uno de Fútbol A ver Para que vean Ahí Un balón Entonces Eso es, amigos Lo que encontramos Vamos a volver Estas chacharillas Acá adentro Pues imagino Que los recolectores Que vienen acá Pues le van a dar Muy buen uso A estas cosas Que no Que sí ¿Sí o no? Y bueno Vámonos para adentro Está bonita la pistolita Esta también, ¿no? Miren Tiene su tapita Imagino que aquí le presionas Y sale el agua Está Súper Súper chévere Voy a bajar todas estas Chacharillas acá Y esto hay en esta fundita Amigos Así que sí, ¿no? Esto Y bueno Vamos a dejar guardando esto Es una funda Es una funda de juguetes Amigos Sinceramente Y como ven Hay muchas cosas interesantes Que sí En esa fundita De aquí Voy a darle nada más Esto de ahí Y acá vemos Más cosas, ¿no? ¿Verdad? Más cosas para reciclar Acá tenemos algo Interesantón Vasos Esto sí es basura Basura Esto de acá Bueno En esta bolsa de acá Encontramos ¿Qué? Miren Esto sí es reciclable Amigos Cosas para reciclar Nada más Y bueno Bueno, amigos Aquí tenemos algo, ¿no? Miren Pablo No party Dice aquí Una hoja No sé Y acá vemos Una volqueta Vamos a ver Ah, está rotita, ¿no? Pero miren El balde se encuentra Totalmente Bueno, casi, ¿no? Ah, no Está Es una volqueta Atrás están las llantitas Pero Nada, se encuentra Totalmente Dañadito Vamos a dejarlo ahí mismo Como estaba Y acá que tenemos Desperdicios Y nada Cosas para reciclar Nada más Ahí Y sí Les contaré Que es algo Que han botado O sea, que han dejado aquí Supongo Para Esto está muy duro Pero es Es un saquillo De Super lechero Pradera O sea, está lleno el saquillo Pero La verdad No sé qué sea, amigos Está bien duro Amarrado Pero Como pueden ver Es sacos enteros O sea, son sacos Enteros Que dice Eso Super lechero Pradera Dice La verdad No sé qué sea esto Pero se siente Que es duro Es como Y tiene algunos kilos De peso Son Unos productos ahí No sé qué sea Pero Vamos a dejarlo ahí Porque Primero está duro Desamarrar Y segundo No le veo No le veo nada bueno Vamos a ver Qué tiran aquí Qué tiran los riquillos Qué tiran los riquillos Aquí en Ecuador Miren No sé Aquí vino algo Supongo Es como Una espuma Supongo que ahí vino algo No sé Mucho Mucho reciclaje Bueno Aquí me cuentan Que hay una familia En este lugar Y ahorita que sale Les cuento Dónde es que estoy Pero Aquí les cuento Que es prohibido El ingreso A personas A personas Particulares Como yo Que sabe No Es prohibido el ingreso También para recicladores Porque aquí ya se encarga Que era una sola persona De hacer eso Me contaban Entonces Yo tuve que entrar Con autorización Bueno Ya les practico Más detenidamente Ahorita que salgamos Ahorita vamos de bajar A esta última calle Y ya Vamos a ver Que encontramos Aquí A ver Aquí hay unas cosas Es de un repuesto De un De un faro De un carro Miren Ajá Sería ahí No sé si valga O no Pero Yo lo veo sanito Solo que lo veo Que tiene un poquito Acá arriba Como que Oscuro Pero de ahí Está completito El faro Como pedo Está completo Sí amigos Y aquí Esta partecita Es la que le tapa Aquí Amigos Miren Este Este faro Le quedaría Completamente Un carro Está con todo El tapón Ahí Bueno Ahí te quedas Farito Para Y aquí Ahí me imagino Vamos a ver Que hay Gente Miren Unas plantas Nada más Eso vamos a dejarlo Ahí Y amarramos Y dejamos Tal cual Está Eso me interesó Está muy bonito ¿No? Este repuesto De aquí Este farol Pero bueno Cual que lo necesite Obviamente Y bien mis amigos Espero que Este video Ya ha sido desagrado Recuerden que Si les gustó Revierten Ese botón De like Bueno No encontramos Muchas cosas Como quisiéramos Pero bueno Se logró Encontrar Una que otra Cosilla buena ¿Verdad? Para que vean Que en Ecuador También se tiran Alguna que otra Cosilla por ahí Recuerden Suscribirse A los nuevos Activando la campanita Para que no se pierdan De mis videos Chicos Y se despide De ustedes Amigo el Jota Pero nos vemos En un próximo video Recuerda Que tus sueños Sean más grandes Que tus miedos Nos vemos ¡Adiós! ¡Adiós!